Son los 29, Barrio del Sol Junín y Pitón, se ha producido un incendio en la casa de la esquina que tienen en pantalla Aparentemente no hay heridos, en este momento recién está entrando la policía Sucedió todo rápidamente, el móvil de NuevaRgén.com justo pasaba cerca y lo vimos Todavía no han venido bomberos, recién llega asistencia de SPC y policía Aparentemente la misma familia, por lo que parece, ha logrado apagar el ciclo ¡Suscríbete al canal!